La ciudad de Valencia Cerca de la costa central de Venezuela La sensación del sol en la piel Y el sabor del agua salada del mar Me recuerda a mi niñez A los 7 años Por el trabajo de mi papá Dejamos Venezuela para ir a vivir a México Y luego a Argentina Y no fue sino 5 años después En el 2000 Que regresamos a Venezuela Al volver no todo era como lo dejé Había muchas marchas a favor y en contra Del nuevo presidente Pregunté a mi mamá quién era él Y me dijo que su nombre era Hugo Chávez Un militar que había intentado dar un golpe de estado Cuando yo era pequeña Representaba un cambio contra los gobiernos anteriores Que por décadas llevaban el país Bajo la pobreza y la corrupción Pero otros lo miraban con desconfianza Ya que su ejemplo a seguir Eran figuras como el dictador de Cuba Fidel Castro Yo a los 12 años Solo pensaba en salir con mis amigas La política era algo lejano Pero de una u otra forma Comenzaba a invadir la vida De todos los venezolanos El 11 de abril del 2002 La oposición al gobierno convocó una marcha Y los canales de televisión transmitían en vivo Después de varias horas Las imágenes mostraban a las personas Que corrían y gritaban que les estaban disparando Un tiro le llegó una manifestante en la cabeza Personas en el piso se desangraban Otros corrían y gritaban En un corte abrupto de la transmisión Una cadena nacional mostraba al presidente Que daba un saludo Yo veía a todos sola desde mi casa Sin nadie que me explicara qué estaba pasando Luego la imagen de la pantalla se dividía en dos Por un lado el presidente Hugo Chávez Y del otro lado las protestas Los heridos y los periodistas Los canales de televisión se habían revelado Contra las órdenes del gobierno Y decidieron mostrar de forma paralela La cadena Lo que estaba ocurriendo en las calles De forma poética diría que Esa división en la pantalla Reflejaba en lo que nos estábamos convirtiendo Un país polarizado Con dos versiones de una misma historia Y muchos muertos entre medio Mientras personas eran baleadas en la manifestación El presidente Chávez insistía Que era solo un pequeño grupo de opositores burgueses Y hablaba sobre su respeto y tolerancia Hacia el pueblo venezolano Más tarde los militares dieron el anuncio Que el presidente había renunciado Por la noche Olas de personas se lanzaron a la calle Exigiendo su regreso Y 48 horas después volvía al poder Él acusó a los medios de comunicación De manipular las imágenes Para generar un golpe de Estado Dijo que las muertes eran responsabilidad De la oposición Que mandó a asesinar a sus simpatizantes La oposición culpó a Chávez De enviar a francotiradores A disparar contra manifestantes pacíficos Y abusar de las fuerzas del Estado Yo no entendía nada Y solo veía la imagen de un hombre Con una herida de bala en la cabeza Y siempre me pregunté ¿Por qué Chávez daba una cadena Al mismo tiempo que asesinaban a personas? ¿Por qué no quería que viéramos Lo que estaba ocurriendo? En total, 200 personas Fueron heridas de bala 19 asesinadas Sin que sus casos hasta el día de hoy Hayan sido resueltos Y años más tarde RCTV El canal más antiguo E importante del país Fue sacado del aire Por presiones del gobierno Nunca pregunté a mis papás Qué ocurrió ese día Lo que vi Me marcó Cuando cumplí 15 años En el 2003 Nos volvimos a mudar Esta vez a Chile Fui al colegio Y estudié cine en la universidad Siempre pensé que al graduarme Podría regresar Mientras tanto Chávez cambió la constitución Para ser reelegido De manera indefinida Pero en el 2013 Tras 15 años en el poder Fallecía de cáncer Su sucesor Era reelecto Bajo unas reñidas elecciones Ganando con un 50,66% De los votos Muchas personas Alegaron que hubo fraude Publicando fotos De cómo votos Eran quemados Pero lo cierto Es que el nuevo presidente Se llamaba Nicolás Maduro En febrero del 2014 Con 25 años Y 11 desde que me fui Sentí que era necesario Volver a mi país Llegué a Caracas La capital Y los primeros días Veía a la gente Quejarse de lo caro Que estaba todo Fui a tres supermercados Y no encontraba leche Harina ni azúcar Habían extensas colas Para comprar lo que fuera La gente siempre andaba pendiente Que no los robaran Porque decían Que te podían matar Los jóvenes Solo hablaban De cómo irse del país Mi recuerdo de Venezuela Era de gente alegre Y amable Pero todos parecían Estresados y agresivos Había una energía Rara en el ambiente El 12 de febrero del 2014 Se convocaba una marcha Liderada por los estudiantes Ese mismo día En la tarde Una señora llegó corriendo Y me dijo Que me fuera para mi casa Que hubo muertos en la marcha Y había disturbios En las principales ciudades Prendí la televisión Y los canales nacionales No decían nada Pero los internacionales Mostraban imágenes caóticas Y daban la noticia Del asesinato De dos estudiantes Y un civil Fue como un Deyagú Aquel evento en el 2002 Una marcha Y personas asesinadas Con tiros en sus cabezas En las redes sociales La gente compartía Videos y noticias De los asesinatos De los organismos Del Estado Torturando y reprimiendo A los manifestantes Que en su mayoría Eran jóvenes Y fue por las redes Que me enteré Que el gobierno Había tomado control Casi en su totalidad De los medios de comunicación Las redes sociales Eran la única forma De comunicar lo que pasaba Informaban que Venezuela Tenía la inflación Más alta del mundo Que en 15 años La cantidad de homicidios Se había quintuplicado Siendo 25.000 El último año Más de lo contabilizado En un país en guerra La escasez de alimentos Llegaba a un 47% El sueldo mínimo Eran de 85 dólares Y la canasta básica Lo triplicaba ¿Cómo era posible Que la gente Se alimentara así? Desde ese día Una ola de protestas Para exigir la renuncia Del presidente Azotaron todo el país Casos de asesinato Y tortura Eran denunciados Por las redes Día a día Pero a mayor represión Más personas Se unían a la protesta Regresé a Chile El 18 de febrero Pero en lugar de olvidarme Me obsesioné Con entender Qué ocurría Porque este no era El mismo país Que yo había dejado Hace 11 años atrás Seguí la situación Día a día Y me empapé De nombres De historias De jóvenes asesinados Apresados Que salían a gritar Lo que sentían Con una pancarta Y ganas de generar Un cambio Y quise entender Qué pasaba Con esa generación A la que yo Debí pertenecer ¿Qué pasó El 12 de febrero Del 2014? ¿Por qué protestaban? ¿Cómo a pesar De la represión No tenían miedo A salir a las calles? Por eso hice uso De las redes sociales Para lograr contactarme Con ellos Y así obtener respuestas Con las madres Con los que tapaban Sus caras con máscaras Y salían a tirar piedras Los que salieron a la calle A retratar los hechos A pesar del peligro Y la censura O simplemente Fueron testigos De los reclamos ¿Por qué protesta Venezuela? ¿Por qué protestan Sus jóvenes? ¡Venezuela! 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 Las razones son muchas Son muchísimas En Venezuela Se ha deteriorado La calidad de vida En todos los sentidos En la farmacia No hay jabón No hay champú ¿Sabes? No hay pañales Para los niños O sea Y si ahí Tienes que hacer Tres, cuatro horas De coli Y te dan un paquete Por persona No hay pollo No hay carne Entonces Todo lo tienen que traer Nosotros Es un país petrolero Y nosotros Tenemos que esperar Que otros países Nos manden a nosotros Comida Para nosotros Poder comer Ya las personas No nos podemos O por lo menos Las personas De la clase social media Vamos a decirlo así O realmente baja No podemos Darnos gustos A escasas Formas Cubrimos En las necesidades Y eso Crea un choque Porque uno quiere Criar a los chamos Mejor que como Lo criaron a uno No en detrimento Porque el gobierno No ha puesto un granito Para combatir La inseguridad Se ha quintuplicado Se ha cuatruplicado Por como lo estamos viviendo Porque es un país Donde el gobierno No hace nada Para que las leyes Se ejerzan Sino nada más En lo que a ellos En lo que a ellos Le conviene Siento que Estar en Venezuela Ahorita Es un privilegio Estar vivo Es un privilegio Estar vivo O sea He visto Esta semana Ha sido increíble La cantidad De asesinatos Pero Pero O sea Te hablo de Que encuentran cuerpos En la calle Tirados No hubo Un elemento central Que moviera algo En indignación Acumulada Aquí Ningún venezolano Tiene garantizada La vida Tenemos una de las tasas Más altas De criminalidad Del mundo Y entonces Digamos que El decir Que el venezolano Y el joven venezolano No tiene perspectiva De futuro No es solo De una metáfora Entendiendo el contexto En el que estaban envueltas Las protestas Quise averiguar Cuáles fueron Los motivos Que llevaron A la convocación De la marcha Del 12 de febrero Del 2014 Señores Que reaccionar Tenemos Que Decarnos A que no tienen El favor De hacer Cola A que tengamos Que esclosarnos Para poder conseguir Lo que por adentro Nos corresponde Y que Se les preparan ¡No! 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 Como te dije Eran muchos pocos Protestaban los maestros Protestaban los directores Protestaban los médicos Todos los gremios Protestando en la calle Y la parte de la inseguridad La sociedad civil Ya dejó de protestar Por la escasez O sea, sí protestaba Por la escasez Pero la parte de la inseguridad Muchos muertos Demasiados muertos El AMPA común En la calle Y aunado a ello Hubo un robo masivo En el núcleo De la Universidad De Los Ángeles En San Cristóbal Donde U Vendó violar A una joven estudiante Eso trajo Una protesta Donde Otros estudiantes Compañeros De la muchacha Fueron a la residencia Del gobernador Vielma Mora Y lanzaron unas piedras Contra la casa Y el hombre Lo que ejerció Fue la represión Se echó La guardia En la calle Sus respectivos Como le dicen Protectores La seguridad De él El anillo de seguridad De su casa Repelieron a los muchachos Los reprimieron Les dieron palos Se los llevaron presos Y por allí Salió otra masa De estudiantes A protestar Los estudiantes Estaban cansados De la delincuencia De la cual eran víctimas Día a día Sin que las instituciones Gubernamentales Dieran respuesta A protección alguna En un ataque De euforia Lanzaron piedras Y fueron altamente Reprimidos Y apresados Este hecho Generó una indignación Aún mayor Alrededor de todo el país Todo esto Trajo como consecuencia Que una marcha Que estaba programada Para el día 12 de febrero Que es el día De la juventud Cambiara su matiz Y sus objetivos Y la marcha Se planteó Para ir Al centro de Caracas A la sede De la Fiscalía General De la República Para exigir La liberación De estas personas Que estaban detenidas Sigue llegando gente A la plaza de Venezuela Impresionante la cantidad De gente que hoy Está concentrada Protetando Una protesta hoy a la marcha en 12 con un bolso un pañito de malos compañitos malos en el bolso la cámara y ya con una sensación de miedo de que algo más algo malo va a pasar y los que estaban conmigo también lo compartieron y cuando yo llegué al lugar que era ahí frente al ministerio público yo recuerdo muy bien que vamos a decir que la corriente política de esa marcha se estaba ya retirando del lugar lo que serían esos, el Lopoldo López, Antonio Ledesma, etcétera, políticos, figuras aquí reconocidas de la oposición, se estaban ya retirando pero hay un grupo que estaba un poco alterado, molesto, de que no salió nadie a responder ni a recibirlos ahí en el ministerio público como para aceptarse de sus quejas, bueno lo que quisiera que les quisieran decir cuando vamos hacia el centro de Caracas que no íbamos a regresar porque no teníamos respuesta de ningún un ente gubernamental, nos cerraron todas las calles la Policía Nacional Bolivariana teníamos al frente un piquete de la Guardia Nacional a mano derecha un piquete de la Policía Nacional Bolivariana y a mano izquierda un piquete de la Policía Nacional Bolivariana cuál es nuestra sorpresa, cuando vamos hacia adelante que vemos que eso está libre, que podíamos irnos por ahí a cualquier estación del metro a cualquier autobús para irnos cada quien a sus casas nos damos cuenta que había gente del SEBIN el SEBIN es una organización policial como ellos vieron que nosotros íbamos hacia adelante, tuvieron detonaciones hacia el aire nosotros nos retrocedimos, cuando vamos hacia adelante los funcionarios del SEBIN detonan acciones de bala hacia nosotros que es cuando estaba nuestro hermano Basild Acosta, el 12 de febrero El primer estudiante asesinado se llamaba Basild Acosta tenía sólo 23 años pude ver a morir a mi hermano Basild, que lo cargué, que sentí miedo, que sentí dolor por ver a mi hermano muerto Fue un disparo en la cabeza él estaba corriendo y el disparo le entró como por la zona detrás de la oreja, por la nuca había un muchacho, un documentalista que estaba grabando ahí en el sitio y había otras cámaras que sí de seguridad y eso y con toda esa recopilación de imágenes se logró determinar que con quien estaban intercambiándose disparos y piedras era con unos agentes o funcionarios del cuerpo de inteligencia aquí de Venezuela, que es el SEBIN nos fuimos hacia el Ministerio Público en el Ministerio Público cuando estábamos al frente como custodiándonos de que el mismo gobierno nos ayudara porque todos somos venezolanos no importa el partido político que tú seas sino queríamos que nos prestaran el apoyo porque nos estaban atacando eran personas armadas y nosotros estábamos desarmados ¿Qué pasó? desde el Ministerio Público nos accionaron armas pero no eran de fuego sino de salva o sea nos lanzaron bombas lacrimógenas, perdigones desde el mismo Ministerio algunos eufóricos destruyeron el Ministerio les lanzaron piedras hubieron muchos detenidos Mientras esto ocurría los medios de comunicación eran obligados a no informar la televisión decía que la ciudad se encontraba en completa calma incluso la red social de Twitter fue bloqueada para evitar que las imágenes de aquel día fueran difundidas en la noche siguieron, digamos en el enfrentamiento la policía la gente manifestando en la calle indignada por lo que estaba pasando que me encontraban agarraron a golpes sin preguntar o sea, no saben ¿qué hay que hacer? tú les tenías miedo Recuerdo que estas fueron las primeras imágenes que vi en Facebook y me horrorizó entender que mientras yo estaba en mi casa estudiantes estaban siendo torturados en las calles de Venezuela dos cuadras más de donde yo vivo se escucharon detonaciones se escucharon disparos después de los disparos desapareció la guardia la gente se escondió la guardia que estaba afuera reprimiendo a las personas respondiendo a la primera persona que era desapareció o sea, fue una cosa increíble subimos y estaba Robert Redman muerto en la esquina de donde el suprastado el segundo joven asesinado ese día era Roberto Redman este había ayudado a cargar a Basilda Costa horas antes sus últimas palabras en Twitter fueron hoy me pegaron una pedrada en la espalda un cascazo por la nariz tragué bomba lagrimógena cargué al chamo que falleció ¿y tú qué hiciste? y era indignante ¿sabes? era indignante que a una cuadra donde estaba un cuerpo de seguridad del estado mataron muchachos asesinados con un tiro en la cabeza ellos bajaron a levantar el cuerpo y la gente estaba indignada la gente la gente estaba o sea, una cosa que yo te digo yo estaba a punto a agarrarme a golpe con ellos o sea, yo estaba molesto la gente le decía ¿cómo es posible? váyanse de aquí ¿qué cuerpo está levantando? ¿ustedes saben quién hace? así es hasta muchachos y bueno, si era una cantidad de emociones mezcladas bueno se me entraba un poquito descontando esas cosas porque lo vi y al chamo ahí ahí bueno ya se acabó así que eso fue lo que ocurrió el presidente maduro responsabilizó de los hechos al líder opositor Leopoldo López y ordenó su captura llamó a los estudiantes fascistas alegando que eran un grupo de niños ricos lo cierto es que provenían de todos los sectores de la sociedad civil Basilda Costa de familia humilde salió a marchar ese día ya que por la escasez de insumos en los hospitales su mamá llevaba meses sin poder realizarse una operación estos hechos provocaron que ya no solo los jóvenes tomaran las calles más y más personas de todas las edades se unían a la protesta es que tú vienes trabiendo la esperanza es que tú vienes trabiendo la esperanza en la ciudad porque hay mucha gente que de verdad quiere hacernos daño anoche estábamos tratando de descansar los que estamos en vigilia en la universidad y llegó la guardia nacional bolivariana con cinco tanquetas una ballena y miles de efectivos a tratar de ingresar en nuestro instituto universitario gracias a Dios y a la comunidad civil no les permitimos el ingreso el único mensaje que de verdad quiero dejarles de corazón porque soy padre soy hijo soy hermano es que no te abandones así como no lo vamos a la voz ningún grupo chavista y oficialismo ha atacado hacia nosotros los únicos han atacado los únicos que han atacado son los colectivos y los agentes policiales con armas de fuego allí era uno sin camisa sin ropa en la moto que estaba allá había escuchado hablar de los colectivos antes pero no sabía bien quiénes eran muchos de ellos son expolicías ellos dicen que son defensores de la patria así se justifica pero bueno simplemente son personas que están organizadas con motos y con armas y lo que hace es disolver las protestas disparar contra el aire o contra personas así que no sólo los organismos del estado atentan contra los manifestantes el gobierno financia grupos de civiles armados llamados colectivos que han llegado a atacar a los estudiantes dentro de sus propias casas de estudio como muestran estas imágenes que han llegado a atacar a un acuerdo de que nosotros lo único que queríamos era manifestar y que ellos lo que querían era hacer su trabajo para no tener que chocar que pasaba que muchos de esos grupos nos mandaron atacando graves atáquenlos con balas con bombas con perdigones con lo que sea pero atáquenlos pero ya no los matas escucha los tiros es el gobierno que ellos proponen Dios fue firmemente violado por los del uniforme verde alguien salta el vidrio en el puerto a los derechos humanos todos todos los tenemos violados todos que en este momento estén tubados por unos sanguinarios que sólo fueron a cazar carne uva coño no reacciona venezuela pana te están matando los muchachos la juventud al futuro de nosotros miren el potencial que ustedes están enfrentando ok provocó a ustedes y lo peor es que en los barrios nuestros hay un delincuente los mamaros haciendo lo que les da la gana un gobierno corrupto y ustedes aquí agrediendo muchachos muchachitos que machos somos ah un guardia bien armado con un cascote un poco de gases inclusive prohibidos atacando muchachos así si es bueno ese macho que ha recho se siente ese macho por favor piensen que estos muchachos están luchando por una venezuela mejor donde ustedes puedan vivir más felices y tranquilos no que cuando entreguen su guardia y vayan para su casa los asesinen y los maten muchos de los que los comandan ustedes son ricos y millonarios como los que están en el gobierno y ustedes lo saben y mi estimado oficial lo sabe que están cometiendo crímenes en la deshumanidad que jamás prescriben porque están utilizando gas verde como el día de ayer hay cubanos infiltrados uniformados con ustedes y ustedes lo saben por favor yo puedo hablarles a ellos producto de toda esta represión surgen las llamadas guarimbas que son más que una simple barricada llegando a medir hasta dos metros con esta los manifestantes no solo buscan resguardarse sino trancar las calles para paralizar el país y así exigir la renuncia del presidente y todo su gabinete 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 una guerra parecida no tengo forma de explicártelo o sea hay que vivirlo para poder sentir esto que te estoy diciendo 2 1 3 2 3 2 2 3 Los encontré tirados en el piso. Esto es lo que están haciendo estos desgraciados. Nos están atacando. Disfrazando los disparos con lanzamientos de bombas lagrimógenas. Que sepan esto. Había muchísimas veces que más organismos policiales que estaban en la concentración que los mismos protestantes. Entonces, te pones a pensar. Y muchos ciudadanos que no estaban involucrados en las protestas, sino que simplemente eran mirones de lo que ocurría, decían, guau, qué bueno que hay tanta Guardia Nacional. Pero, ajá, ¿y dónde están ellos en el día a día? Cuando nos azota la delincuencia. Dañana López. De la Universidad Metropolitana. De la Universidad Metropolitana. Donde caminamos por las calles y nos atracan. Donde cuando entran los locales y roban. Es como que realmente a este gobierno le interesa acabar con la delincuencia. Cuando somos uno de los tres países más peligrosos del mundo, teniendo los organismos policiales correspondientes para atacar ese problema. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Es más fácil meter preso a un estudiante que los organismos judiciales. Se responsabilicen. Hay muchísimas muertes que nunca son resueltas. Que nunca pasan por juicios. Que nunca pasan por investigaciones. Sino que simplemente se quedan así. Es cuando te das cuenta que ellos tienen unos intereses económicos. Y no están resolviendo los problemas de la sociedad. Después de que el Estado no asume culpa alguna por las muertes ocurridas el 12 de febrero del 2014, y se culpa a Leopoldo López, este es perseguido, siendo su casa y la de sus padres allanada mientras él permanece en la clandestinidad. Luego publica un video por las redes sociales dirigiéndose a la sociedad civil y a los jóvenes en especial. En este les hace saber que se entregará en un acto público, alegando que él es inocente y no desea esconderse como un criminal. Pero antes de hacerlo, da un discurso frente a miles en la Plaza Brion de Caracas. Y mire, yo creo que yo nunca he visto tanta gente en un mismo sitio. Era impresionante la cantidad de gente que estaba en la Avenida Francisco de Mirama. Esta lucha sí es por nuestros jóvenes. Esta lucha sí es por los estudiantes. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanos y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo. Está sufriendo cola. Está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo. No tienen futuro. La represión y el asesinato fueron hechos que hicieron sentir que ya no vivíamos en democracia. Pero la orden de arresto de Leopoldo López, entregada al presidente directamente a la Fiscalía General, sin tener prueba alguna, fueron una prueba tangible de ello. Tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en las calles. Con Leopoldo me da dolor por ver que una persona quiera poner un granito de arena para el país o lo privatizen. Igual que me daría por alguno del otro lado que quiera expresarse y ayudar al país, me daría también dolor. Porque la idea es que todos seamos unidos, no importa el mando que sea. Lo importante es que tu aporte y tu aporte se unan para la mejora de todos, no de un solo nada más. Él es un preso político y como todos los demás presos políticos lo rechazan. Pero no es que, mira, nosotros vamos a salir a protestar y vamos a salir a quemar un caucho por Leopoldo López. En el tema de los estudiantes, pues que yo los he podido ver en repetidas ocasiones. Sin embargo, sé que él haya salido ese día y que haya sido una voz el 12 de febrero y que haya acompañado a ese movimiento estudiantil, sé que logró que mucha gente se simpatizara mucho más con él. Cuando él está preso, mucha gente salió a la calle. Madres, abuelos, abuelas, niños, jóvenes, todos salieron a la calle porque él era, como te explico, un líder en su parte y mucha gente lo seguía. Ese mismo día, se dan marchas simultáneamente alrededor de todo el país rechazando el encarcelamiento de Leopoldo López. En el estado Carabobo, donde yo nací, el gobernador envía un mensaje a través de Twitter llamando a los colectivos a que salgan a remeter contra los manifestantes. Varias personas resultan heridas, entre ellos una joven de 22 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Su nombre era Génesis Carmona, una estudiante y representante de Misturismo 2013. Su muerte, como la de muchos, conmocionó al país y al día siguiente otra joven más era asesinada. Yo llegué a las 3 de la tarde y yo le dije ahí a la Guardia Nacional que está muy agresiva con la estudiante. Me hubiera dicho con la estudiante y con quien sea. Nada, me dice voy un momentico a la puerta. Yo estoy viendo las noticias, eran las 7 y media, un cuarto para las 8. A las 8 de la noche oigo detonaciones, pero de cohecho. No es normal como el muchacho manifestante. Pero después oigo detonaciones de armas. No me gustó y en estos momentos es cuando llegan unos muchachos, me toca la puerta del apartamento y me dice que llegan a la viandad un tono en acá. Cuando a ella la agarran venían varios motorizados, venían varias motos de los Guardias Nacionales y ninguno le dijo no lo hagas. Y ella lo vio, ella tuvo tiempo de tratar de correr, se cayó. El tipo tuvo el tiempo de bajarse de la moto, de perseguirle y de dispararle. Tú me vas a decir que el resto de los funcionarios que estaban viendo y observando no pudieron haber evitado la acción. Claro que lo pudieron hacer y después de hecha la acción pudieron haberla denunciado, no lo hicieron. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, tres meses después, gracias a que un funcionario habló fue que ese crimen se pudo llevar a las cortes. Geraldín tenía 23 años. A pesar de que su asesino ha sido identificado, su homicidio, como el de Basildacosta, Roberto Redman, Génesis Carmona, y muchos otros manifestantes no recibieron la debida atención por parte de la justicia. Mientras Geraldín Moreno estaba siendo enterrada, el presidente bailaba salsa en cadena nacional sin referirse al caso. de la justicia. ¡Gracias! 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 Malditos que pudieron vinieron a apresarme y lo hicieron de la manera represiva. Mardinia Jiménez fue tomada entre varios guardias, entre ellos una mujer que la tiró al piso y la golpeó repetidas veces con un casco en la cara. Luego fue retenida por tres días y se le aplicaron varios cargos en su contra. Nos están matando en Venezuela. Mira cómo le dan golpes. Miren, miren. No es mentira. Nos están matando en Venezuela. Pero y donde no hay video. Donde esos chamos igual y peor fueron agredidos como yo, detenidos arbitrariamente, fueron golpeados, de paso torturados porque dentro de los calabozos también le metieron una segunda pela y de paso tienen un expediente con cosas peores incluso que las mías. Les sembraron armas, les siembran también explosivos, les siembran drogas y son como quien dice más difíciles de comprobar porque no tienen un video que avale la acción pacífica que él estaba llevando antes de ser aprendido. Lo que más me llamaba la atención es como a pesar de tanta represión los jóvenes seguían saliendo a las calles. ¿Acaso no tenían miedo? Toda esa gente que está ahí tiene miedo. Toda esa gente que está ahí se siente insegura de salir a protestar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque si entran a su país, sienten a su bandera y están dispuestos a darle la cara a la vida para un mejor país, para que tu hijo pueda salir al parque y no le pase nada, para que tu hijo pueda ir al centro comercial y no lo robe, para que tu hijo estudie y pueda surgir como venezolano, que tenga opciones de vivir, que tenga planes para surgir. No es esto que estamos viviendo. Si ese gobierno no nos ayuda, deberíamos poner otro gobierno, pero si este tampoco nos ayuda, debería venir otro con nuevas ideas. La idea es de que el país esté bien, de que todos los venezolanos estén bien. No importa si seas blanco, si seas negro, si seas de cualquier color, no importa. Lo importante es de que todos nos unamos cuando yo era adolescente escuchaba hablar al expresidente Hugo Chávez hablar de la lucha de las clases sociales y mantener su lema que decía patria, socialismo o muerte. Ahora más grande, comprendo que lo que hoy vive Venezuela no es socialismo. A través de expropiaciones y corrupción han aniquilado la producción nacional teniendo que importar un 78% de los productos, provocando escasez desempleo y falta de oportunidades para todos, menos para algunos de los que hoy ocupan los cargos públicos. Por eso, al final no tuvimos patria ni socialismo, solo muerte. fíjate que el gobierno nunca, nunca se ha tomado en serio a los jóvenes y a sus protestas. Yo no he visto un solo gesto de parte del gobierno tratando de entender por qué estos jóvenes están protestando. El horror es tal que conozco el caso particular de un muchacho que fue apresado en Caricuao mientras visitaba a un familiar. Le rompieron una muñeca, le rompieron una pierna, lo torturaron en la detención, le pegaron electricidad, caminaron sobre él, quedó prácticamente hospitalizado por los golpes y además luego fue acusado de cinco cargos de agresión a la autoridad, un solo muchacho contra no sé cuántos guardias nacionales que lo torturaron y es una historia que no aparece en la prensa, es una historia que no tiene mayor resonancia pero casos como ese te aseguro que debe haber muchos. El gobierno simplemente no solo que no les interesa sino que los desprecia. Mi sueño viviendo la mayor parte de mi vida en el extranjero siempre fue regresar a Venezuela pero hoy siento que añoro un país que hace tiempo dejó de existir y que ni recorriendo el mundo entero voy a poder encontrar. Ahora, ¿cuáles son los deseos de los jóvenes venezolanos? Quisiera un futuro que mis chamos tengan un país bonito que yo no tuve ni poder disfrutar de esa manera. Desde que tú escuchabas lo que hablabas de venezolano bondadoso de que el centraje en la calle te iban a ayudar de que hasta en la casa no tenían redes porque la gente no se metía a robar esas cosas. Bueno, me gustaría que mis chamos en un futuro pudiesen vivir eso. ¿Sabes lo imposible que es en Venezuela graduarte y tener un trabajo que te dé a ti la posibilidad de alquilar tú tu propio apartamento? Eso no existe aquí en Venezuela. Se te va todo en comida y capaz ni te alcanza. Entonces, es eso. Queremos seguridad. Queremos que podamos salir los fines de semana a un local o a un restaurante sin el temor de que, mira, a las 3 de la mañana quizás te secuestran o quizás te meten un tiro para robarte el teléfono. Queremos que cuando vayamos a un abasto estén los esenciales, esté la comida, haya harina, pan, haya agua, haya aceite, queremos calidad de vida que lamentablemente en Venezuela no lo hay y por eso es que se han ido, creo que son ya un millón y medio de venezolanos profesionales graduados que se han ido del país porque no hay condiciones de trabajo, no hay condiciones de vida. Entonces, queremos lo más básico, lo más elemental que debería ser normal tenerlo en cualquier otro país y no lo tenemos aquí. sí, yo me voy la semana que viene del país. ¿En serio? Sí, con todo el dolor del mundo, he llorado muchísimo. Me da ganas también de llorar. eso me metes fuerte porque porque sí, porque dejas todo, dejas tu vida, dejas tu familia, dejas tus ganas, dejas la mejor comida del mundo, dejas los mejores paisajes del mundo, la mejor gente del mundo, o sea, dejas el mejor país del mundo, de verdad lo dejas, pero tengo que por primera vez pensar egoístamente y tengo que pensar en mí, en mi futuro, en que yo aquí no tengo para dónde mirar, o sea, yo me quedo aquí, voy a vivir con mis papás hasta no sé cuándo, no sé cuándo, hasta no sé cuándo, ni teniendo, como te comenté, ni teniendo mi propia empresa yo voy a surgir, no voy a comer la comida que quiero, o sea, voy a vivir con miedo, es el vivir con miedo todos los días de tu vida vivir con miedo y eso no es vida. Mi sueño sería ver a un país mejor, a un país que sea seguro, que tenga alimentación, que mi hijo pueda ver y salir a la calle sin que yo tenga miedo en que le vaya a pasar algo, de que él estudie, surja, de que no tenga que ver en las calles drogas, armas, de que él pueda ver todo de una diferente forma, no como yo lo viví, sino como un país mejor y no estoy dispuesto a irme del país y de que mi hijo vive en otro país y vive otra cosa, no, porque yo soy venezolano y yo viví aquí y me crié en un barrio, pero yo quiero que mi hijo se críe aquí donde yo me crié, pero con diferentes cosas, ese es mi sueño. Los estudiantes acamparon dos meses frente a la sede de la ONU en Caracas para pedirle a esta que enviara una comisión donde viera cómo se estaban violando los derechos humanos en el país y exigir la liberación de sus compañeros presos. Cuando la Guardia Nacional venía, le cantaban el himno nacional que evoca las consignas de libertad y hermandad. Tú los veías, uno pasaba por allí y ellos tenían como una especie de expresión y de gestualidad como si pertenecieran a una especie de misión religiosa que está cumpliendo con algún sacrificio, con alguna especie de misión sagrada y el resto del entorno seguía trabajando y moviéndose como todos los días, ¿no? Porque estos muchachos aman un campamento en plena avenida pública, ¿no? ¿Qué esperan lograr con eso? Y que además ellos consideran que es verdaderamente útil o heroico, ¿no? Y lamentablemente no es ni una cosa ni otra, pero tú no les puedes criticar que, bueno, cada quien en medio de la desesperación hace lo que siente que debe hacer, ¿no? Me pongo a pensar en los daños colaterales de todo esto, ¿no? En lo difícil o en lo impopular que se vuelve la palabra democracia hoy día frente a un gobierno dictatorial como este, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve votar? ¿De qué te sirve manifestar? ¿De qué te sirve defender tu opinión? O sea, son cosas que mucha gente, muchos sectores en la sociedad venezolana no parecen tener claro y que uno tiene que recordar constantemente que sí, que son valores a los que no podemos renunciar. El 8 de mayo a las 3 de la mañana 700 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el campamento. 243 estudiantes fueron detenidos, algunos brutalmente golpeados y muchos siguen hasta el día de hoy presos. Finalmente, la ONU no envió ninguna comisión y a mí, personalmente, me entristece saber que, aunque América Latina cree que ha evolucionado mucho, todavía los intereses económicos siguen prevaleciendo por sobre los humanos en nuestra región. El 9 de la pandemia Se la corren fue a la verdad y, 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 que vaya a trabajar en cómplice. No van a ver a sus madres. No van a ver a sus hermanos. Solo pensaron distinto. De eso es lo único que son culpables. De pensar distinto. De protestar. De decir que esta vaina está mal. De no estar de acuerdo. De no querer más inseguridad. No querer más cola. Solo pensar distinto les cortó la libertad, señores. Es que no esté aquí el cómplice. Ustedes juraron proteger la bandera. Ustedes juraron proteger la bandera. Ustedes juraron protegerlos. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡No odien! ¡Somos sus enemigos ahora! ¡Por pensar distinto! Ustedes juraron protegerlos. ¡Nosotros no somos el enemigo! ¡Nosotros no somos el enemigo! ¡Ustedes juraron protegernos! ¡No! ¡No! Cuando veo mi país ahora, veo miedo. Descontento. Pero también veo valentía. Esperanza. Los jóvenes no protestaban por ideologías Y tenían miedo Pero preferían morir por un ideal Que asesinados a manos de la delincuencia Y me llena de orgullo Saber que ellos son la generación a la cual pertenezco Pablo Neruda, poeta chileno, escribió ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue dentro de mí o se fue? ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? Yo me pregunto lo mismo ¿Dónde quedó la Venezuela de mi infancia? ¿Cuándo se nos olvidó que todos éramos hermanos? ¿Será por eso que llaman a los países de América Latina Países adolescentes? ¿Tendremos que vivir tan duras convulsiones Y caer de rodillas para alcanzar la madurez? Yo creo que ya hemos vivido suficientes crisis Y que debemos construir las herramientas para afrontarlas Y si muchos piensan que Venezuela es uno de los países más ricos Debido a su petróleo Se equivocan La mayor riqueza que tenemos es nuestra gente ¿De qué nos han servido todos esos recursos? Si hoy hay más pobreza Es por eso que los estudiantes son la mayor inversión que podemos hacer para el futuro Y en sus peticiones encontraremos muchas de las respuestas que hoy nos preguntamos Porque si esta fue la generación de la protesta y el autoexilio ¿Qué quedará para los que están por venir? No podemos en nuestro egoísmo olvidarnos de ellos Que un niño de 5 años descubre una pistola y un paquete de cocaína Más rápido que una cámara y un hermoso paisaje Pero esa es la sociedad violenta en la que se están criando Y mientras algunos se mantienen ricos y poderosos Promoviendo el odio entre hermanos Las calles son testigo de la barbarie Es por eso que ese sueño bonito que llaman democracia No se trata de aplastar a unos para imponerse otros Sino de crear un espacio donde todos podamos convivir Sin importar razas, religiones ni ideologías Y aunque la mayor parte de mi vida me crié lejos Mis sueños el mismo que el de ellos Conocer una Venezuela tolerante y segura Por eso les pido que no dejen que nadie les robe la esperanza Sepan que es más fácil sembrar amor donde ha habido tanto odio Y que de todos depende Tanto los que están dentro como los que estamos fuera Que Venezuela renazca No para ser como era antes Sino un país mucho mejor No para ser como era antes 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 No envidio el vuelo ni el nido al torpear, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel costada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños miré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Y entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, si querés, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y un tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Gracias por ver el video.